Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Nos encontramos una vez más con la presentación de otro jugador que se incorpora a nuestra plantilla, en este caso Daviti. Daviti es un jugador que viene del Málaga y del Granada. Ha estado convocado con la selección como sub-16 y sub-17 y esas buenas relaciones que tenemos con el Granada debido al asunto de Bení y a todo esto, ha sido capaz de incorporarse y bueno, pues gracias a Dios estamos conformando una plantilla muy ilusionante, una plantilla que ya se está demostrando tanto en el trofeo de la Hurta como el trofeo del Puerto, como todos estos partidos que hemos venido jugando y que hemos resuelto con muchísimo éxito. David tiene mucha culpa de todo esto, que junto con el míster están conformando una plantilla realmente ilusionante. Bueno, y nos encontramos aquí en el Tragabuche, Tragabuche que es también patrocinador nuestro y que nos encontramos como si fuera nuestra casa. Miguel Ángel y May nos tratan aquí como si fuéramos familiares. A Daviti le unen vínculos también familiares con ellos y bueno, sin más voy a dar repaso a David para que siga explicando las características de esta nueva joya que se incorpora hoy al Jerez de Portugal. Buenas tardes, muchas gracias a los asistentes y por supuesto a May y a Miguel, son los dueños y colaboradores del Tragabuche. Ya el presidente ha explicado un poco la situación de David y de dónde viene, de dónde viene, la forma con lo que se ha dado. Es un central zurdo del año 2002, que tiene una buena salida de galón, viene su experiencia en los clubes que han tenido ahora mismo, pues es lo que le da esa importancia en el juego que tiene. Por otro lado, Daviti una vez que se contacta con Daviti lo primero que pensaba era jugar en Chapin, jugar con el Jerez, jugar con el equipo de su ciudad, rechazando ofertas mejores, o sea, sesiones donde económicamente le iban a aportar a él incluso más cosas. Él ha preferido estar aquí en la ciudad antes de preferir el dinero de los sitios. ¿Cómo ha sido la sesión, cómo ha sido la relación con el Granada? Me imagino que ha ido todo en cadena, primero lo ven y que se marcha allí, viene Daviti para acá, no sé si está todo relacionado para que Daviti venga al cedido. Claro, son dos cosas independientes pero que a la vez lo une la buena relación con el Granada. Nosotros una vez que el chico quiere estar aquí, el Granada, cuando nosotros llegamos a la puerta del Granada, las puertas se abren, nos ponen todo tipo de facilidades donde al final el chico comparte salario, el Granada paga la parte más importante del salario del jugador. ¿Y es un año en sesión? La sesión es un año. ¿Y al principio un año y vuelve o depende de objetivos y etcétera, puede haber prórroga o...? No, en teoría un año y vuelve. Bueno, pues buenas tardes. Yo quería volver a caza porque llevo desde los 12 años fuera y para mí era la mejor opción que tenía, me da igual el tema económico. Yo quería triunfar y quiero triunfar en caza, quiero seguir aprendiendo de los mejores y estoy muy contento de estar aquí. Ya te ha definido David como futbolista, pero ¿cómo te defines tú como jugador? Pues me defino como ha dicho David, me gusta ir al corte, la salida del balón y siempre está metido en el partido a los 90 minutos. Si me equivoco, pues igual, de central y de lateral izquierdo. Aunque en esta pretemporada en el momento te hemos visto más de central, sobre todo en los últimos partidos, ¿dónde estamos? ¿Todo en el lateral o en el central izquierdo? Bueno, yo siempre he jugado de central izquierdo, pero también puedo jugar de lateral izquierdo porque en la selección y más partidos con el Málaga he jugado de lateral izquierdo, pero sentirme más cómodo, me siento más central. ¿Qué tal las primeras sensaciones con el equipo en los partidos de primera temporada? ¿Y qué te ha dicho José, sobre todo antes de esos primeros partidos, de esas primeras sensaciones de encuentro? Pues mis compañeros me recibieron muy bien, la verdad. Estoy muy contento de cómo me han recibido desde el primer momento. Y José, nada, que siga trabajando, que va a ser un año bonito y que partido a partido lo conseguiremos. ¿Tú qué expectativas tienes con respecto a la temporada? Eres un jugador joven. ¿Llegas para seguir aprendiendo o te ves con posibilidad incluso de ser titular en buena parte de los partidos? No, yo ahora mismo pienso en el equipo, a seguir aprendiendo de todo y cada uno de ellos, a aportar a cada uno nuestro granito de arena y partido a partido ya veremos lo que pasa a final de temporada. La campaña va a muy buen ritmo, pero no sé si te gustaría hacer también un llamamiento a esa ficción que a lo mejor todavía no ha dado el paso porque te está acompañando con buenos resultados, que supongo que estar ayudando o debe servir de ayuda para que para eso hay indecisos. Prometimos una etapa ilusionante en el Jerez y empieza una etapa ilusionante en el Jerez. Nosotros no vamos a hacer nada sin un apoyo y un respaldo de una masa social muy importante. Hasta ahora lo estamos consiguiendo, vamos en los términos que creíamos, incluso algo más, pero animamos a todos los jerezanos y a todos los jerezistas que se vuelquen con este equipo que tan ilusionante está haciendo en este inicio de campaña. Yo creo que se van a cumplir las previsiones nuestras y llegaremos a los 4.000 socios, estoy casi seguro. Una pregunta para Ignacio, que es, es verdad que la gente está muy ilusionada con los socios, con los partidos de pretemporada, con los fichajes, con el otro, con la gente está muy ilusionada, pero está un poco nerviosa porque todavía no se ha anunciado el patrocinador principal y es algo que le queda de la ficción, que lo pregunta mucho, que está muy pesada, que me imagino que lo preguntará también a vosotros. Oye, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo? No sé si queda poco. Las negociaciones con los patrocinadores están siendo muy difíciles. La situación económica es difícil, pero no obstante tenemos muchas gestiones muy avanzadas, en varios sentidos. Incluso estamos estudiando ya otras soluciones para otras campañas y otras temporadas, pero ahora estamos cumpliendo las previsiones con demasía sobre lo que había el año pasado en cuanto a patrocinadores. Y cuando anunciemos los nuevos patrocinadores, dará pie seguro a que la gente se anime incluso mucho más. Bueno, yo quería, antes de despedirnos, quería darle las gracias de verdad a David porque con su esfuerzo estamos formando y con el de José Pérez Herrera estamos formando un equipo de verdad muy ilusionante. Y no dudéis que ellos no van a dejar de trabajar con esta plantilla y con esta plantilla tan ilusionante y tan potente que estamos creando, o que creemos que es potente, y que nos va a dar mucha alegría a todos. Pero eso no es fruto de la suerte o del hecho, sino fruto del inmenso trabajo que tanto José como David están realizando. Pero el discurso no cambia, ¿no? El discurso no cambia en absoluto. Muchas gracias por las palabras, presidente. El discurso no va a cambiar. El objetivo principal es la permanencia y a partir de ahí el primer objetivo es la permanencia.